5, 4, 3, 2... Hoy en Ventaneando, Adrián Arbeláez refrenda que irá hasta las últimas consecuencias para que su hijo sea reconocido y mantenido por su padre. Y hablando de pensiones, ¿qué dice la exesposa de un famoso actor ante las versiones de que se niega a mantener a su hija dignamente? Por sentirse cuarentón, un famoso actor advierte que presentará su renuncia a un proyecto en el que debe aparentar menos edad. Ventaneando, 3 de la tarde. ¡Gracias!